¿Qué está pasando mis amores? Oye, si ustedes están aquí es porque están en la casa de GX Polo, siempre chango, así que charlatanes, ustedes están aquí, más allá de que estén hablando GX Polo, es porque ustedes quieren hacer esta bacanería, 125 de todo, poder, contacto, tiene 99 de speed, el tipo es una eminencia, switch heater, two way player, si ustedes quieren hacer esto, síganme los pasos. El principio del video es para aquellas personas que no tienen un jugador creado, pero sin embargo, aquellas personas que sí tienen un jugador creado o que quieren lograr esto, pueden verlo y de igual manera, si ustedes quieren ver el glitch de cómo se hace, ya que ustedes tienen un jugador creado, acuérdense que el principio de este video va a ser específicamente para que ustedes creen su jugador de cero a cien, tal cual lo tengo yo. Pero en la parte de abajo, en la parte de abajo de aquí de este video, va a estar seccionado el video para que ustedes entonces salten si ya ustedes tienen un jugador creado, así que nada, vamos a darle a esto. En este caso, si ustedes no tienen su jugador creado, lo que les recomiendo hacer primero es ir al Create, van a ir a Volts y van a hacer específicamente esto, van a presionar R1, van a presionar Cuadrado y van a buscar, en este caso, mi nombre. O sea, van a buscar mi nombre, GXPOLO y van a, esto es muy importante, en esta área del Search, ustedes van a buscar en Online ID, presionen Cuadrado para aquellas personas que estén en el PlayStation, pero creo que más o menos los mismos botones están ubicados para el Xbox también. Van a presionar Cuadrado y van a seleccionar este roster que es GXPOLO XP Grind Any Team. De igual manera, hay otros roster que también son XP Grind Any Team, pero en este en específico, de la manera para bajarlo, ustedes pueden jugar más de una, dos, tres temporadas con el mismo jugador creado. Así que nada, van a darle Download, cuando ustedes le den Download, le dan R2, van a grabar su roster, en este caso ya yo lo tengo grabado. Una vez que ustedes lo tengan grabado, denle hacia atrás y aquí está Road to the Show. Van a presionar Cuadrado, van a presionar Cuadrado, van a darle Start New y cuando ustedes le presionen para darle Start New va a aparecer esta pantalla. Y en esta pantalla vas a seleccionar tu roster, va a darle Low Save Roster, vas a hundir X, el roster se graba o se traspasa. Y en este caso, para aquellas personas que ya tienen su Two Way Player, etc., etc., pero no tienen el roster, solamente le dan Active Ball Player. Pero asegúrense, asegúrense que su Ball Player esté seleccionado en el principio del juego, en el Dashboard, cuando ustedes van arriba a la pala izquierda, que aparece el icono de ustedes con su nombre. Ahí tienen que seleccionar también su jugador, porque si no, no aparecen en este carrier. Ahora bien, aquellas personas que no tienen un jugador, van a New Ball Player, le van a New Ball Player, van a seleccionar Two Way Player. Van a seleccionar, si ustedes lo quieren tal cual como yo lo tengo, van a seleccionar Velocity, van a seleccionar Contacto. Esta debería ser la discreción de ustedes, si ustedes quieren un jugador de poder o de contacto, etc., si ustedes lo quieren utilizar. ¿Por qué? Porque si el glitch lo pachean en algún momento, pues ya tú tienes tu jugador creado como ustedes lo quieren. Yo en lo personal prefiero contacto, yo en lo personal prefiero contacto, porque literalmente si yo fallo un poquito, no importa si yo le doy bien o mal, el contacto me va a ayudar. Pero si para sacar una bola, literalmente en este juego, hay que darle bastante bien. Yo prefiero contacto, ustedes lo pueden hacer Power si ustedes gustan, si ustedes son muy buenos con ese PCI. Van a presionar Contacto, van a darle Starting Picture y van a seleccionar entre Catcher y Segunda. Ahora bien, yo les recomiendo que seleccionen Catcher. Catcher es una de las posiciones más débiles que hay en el juego. Segunda es otra de las posiciones más débiles que hay en el juego. Ustedes, a discreción de ustedes, pueden utilizarla entre Catcher y Segunda. Así que seleccionan Catcher, Confirm and Continue. Si ustedes tienen un Facecam, pueden utilizarlo en el Facecam. El Facecam se hace con la aplicación de MLB Companion. Ustedes hacen su Facecam y ya se graba y ustedes ya tienen el Facecam. En este caso ya yo lo tengo, pero de igual manera vamos a darle Start Your Career. Vamos a darle Start Your Career. No va a salir el Facecam, pero aquí presionan X. Te van a dar Skip. Importante. Aquí pueden hundir X a todo lo que da, porque realmente cualquier equipo va a salir yo random. Presionen X. Va a salir el equipo que ustedes quieran de igual manera. Si ustedes quieren aparecer en el equipo que ustedes quieran, pues lo pueden hacer. Lo pueden seleccionar. Ya aquí me draftearon. Yo no sé si eso es un glitch que no tiene cabeza o salió transparente. Yo no sé, quizás de aquí al frente aparecerá o es un bug del juego. No lo sé. Quizás ustedes me dirán otra cosa en los comentarios. Así que nada, una vez ya ustedes seleccionaron o fueron seleccionados en el escogido, van a ir al Settings. Ustedes necesitan grabar esta configuración y lo más bello de YouTube y de las configuraciones de la vida de las redes sociales que ustedes pueden presionar pausa. Así que van a ir al Settings, van a ir al Settings dentro de Road to the Show. Esto no lo pueden hacer afuera. Dentro de Road to the Show porque ustedes van a cambiar la configuración de Road to the Show. Van a ir a Mode Specific. Y graben por favor, denle Screenshot a esto. La razón por la cual yo les estoy pidiendo que ustedes graben, pausen el video y tengan esta configuración. Es que a ustedes se les va a ser más fácil terminar el programa cuando ustedes jueguen. Una vez ustedes graben ese Mode Specific, ustedes van a Importante, Importante. Más allá de esto, aquí de ahora, de ahora en adelante vienen tips. Todo lo que voy a decir es tips para tú terminar ese programa lo más rápido posible. Yo les vuelvo y les repito, hacer un Cap no es que lo vas a terminar en dos horas, tres horas. El que lo está diciendo por ahí te está mintiendo. Realmente el Grind del Cap es el más difícil. Ok, ahora bien, esto es muy importante. Esto es muy importante, esto es para la gente que está creando su jugador. Ok, aquí le va a aparecer el Skillset. Le va a aparecer el Skillset y en este Chain to Skillset, ves en esta parte, ya yo tengo mi jugador creado. Bullet a Diamante, Bullet Oro, Bullet Silver y el Cheesy Sparkplot que es Bronze. En este caso, en este caso, como ya yo terminé el programa de Cheesy Sparkplot. Si yo lo pongo y voy a See Task and Reward, ustedes van a ver que esto está completo, ¿verdad? So, en este caso vamos a intentar hacerlo con el Bullet Diamante porque no tiene todos los Tasks. Ok, en este caso, como ya tiene 10, 20, 30, 10, 20, 30, ya yo tengo 30 en este programa, pero lo más importante de esto, lo más importante de esto, no es la Inning Pitch 16 Strikeout, es esta repetible. Ok, 12 hits, 10 extra bases, 7 bases robadas y estos 5 hits y 5 punches que ustedes van a hacer cada vez que ustedes vayan haciendo el programa. Cada vez que ustedes hacen un programa de Bronze, Plata y Oro, cada vez va a ir cambiando, ¿ok? Tip número 1, tip número 1, estar sumamente pendiente a estos hits, a estos extra bases y a estas bases robadas. ¿Por qué? Porque adicional a que son repetibles, cuando ustedes estén jugando un juego, dos juegos o tres juegos dentro del Road to the Show, si ustedes llegaron a, en mi caso son 12 hits, si ustedes dieron 12 hits y siguieron dando hits dentro del juego, pero ya ustedes pulmieron este hit, no se sigue acumulando. O sea, que tienen que estar bien pendientes y cada vez que jueguen, den su hit, tienen que salirse del juego y volver a empezar. Otra de las cosas que ustedes tienen que hacer, graben esta configuración también, van a darle gameplay y le van a dar aquí en general. Hitting Difficulty y Pitching Difficulty, pónganlo en Beginner, aquí es para dar palo, aquí es para dar palo, para dar palo y ponchar a todo el mundo. Una vez ustedes pongan eso en Beginner, ya se va a quedar para todo el tiempo, en este caso vamos a intentar ponchar a la gente. Claro, ponchamos a la gente que necesite, en este caso son cinco para ustedes y una vez ustedes ponchen los cinco, ustedes no van a hacer absolutamente nada de picheo. Ustedes le van a dar Exit, le van a dar Simulate and Exit, ustedes completamente presionan el círculo, le dan Skip y ustedes, una vez ustedes completen lo de ponche, se salen del juego y van a simularlo todo el tiempo. Simulen el juego todo el tiempo, literal, simulenlo todo el tiempo, cuando ustedes estén lanzando. Cuando ustedes estén bateando, no lo simulen, porque no es como el 21 y el 22 que tú le dabas a simular y el juego te daba los atributos. Ahora en este caso no es así. Nada, cuando ustedes estén, es bien importante también que ustedes vean el line-up para saber cuándo ustedes están pichando y cuándo ustedes no están lanzando. En este caso, como ya yo sé que yo lancé el primer juego, ya yo lancé en el primer juego, en el segundo juego me van a poner a batear, como The Age, como The Age. Y después del juego me van a poner Campopó, Cachel en este caso, y así consecutivamente. Ya en este caso, vean, vamos a estar bateando y ustedes van a ver que prácticamente, prácticamente ellos me van a tirar por el medio. Tip número 3, importantísimo, importantísimo. No baten a la X, no baten a la X porque en este caso nosotros le hicimos contacto. Ustedes van a batear Power todo el tiempo, en la parte de arriba a la izquierda, ustedes vieron que se puso Solid. Así que, me quedé en primera porque es que les voy a enseñar el tip número 4, cómo tú robar base lo más rápido posible. Lo importante de todo esto es que cuando ustedes vayan a robar base, ustedes van a dar siempre extra base, van a dar un doble, y cuando ustedes den un doble, o si dieron un hit, van a hacer lo siguiente. Muy mega importante, muy mega importante, y es que cuando tú tengas un jugador en base para que ellos no te cojan, vas a coger este joint stick a la izquierda, lo vas a presionar hacia la izquierda, hundes una vez R1 y lo dejas pegado para que haga esto, para que haga esto. Si no, no vas a poder hacerlo. En este caso, ustedes lo que van a hacer es que van a presionar una vez R1, uno para la izquierda, y si él tira para la primera, prácticamente vuelve solo. Vieron que volvió solo. Un des para la izquierda, un R1, pegas aquí, y cuando él esté, levante la pierna, arranca, mueves hacia la derecha. Vuelvemos a la derecha, y así es que él prácticamente roba. Volvió y fue fou una vez, a la izquierda, el joint stick a la izquierda, y cuando levanta la pierna, hacia la derecha. Y nos robamos la base, así de fácil. Y este tipo no tiene nada de atributo, nada de nada de nada. So, eso es lo que ustedes van a hacer, es el tip número cubano. Yo creo que, último tip, tip número 5, y es que ya una vez tú terminaste de jugar, que por ejemplo, llegaste a los 10 hits, o a los 8 hits, o a los 6 hits, vas a 10 a las 7, return to the clubhouse, dale confirm exit, y siempre vas a estar haciendo eso, back and forward, verificando tu extra base, y verificando lo que hiciste. En este caso, nosotros acumulamos 4 hits, con 2 hits, y 2 cuadrangulares, o que esto significa que ustedes acumularon 4 hits, y 2 extra bases. Y adicional, nos robamos 2 bases. So, eso ustedes lo van a estar viendo constantemente. Ese es el último tip para tú terminar este programa. Lo más rápido, no hay, no hay shortcut, no hay atajo, no hay nada de eso. Para tú terminar el cap, como antes se hacía, lo más rápido que un día. Ya no se puede, chat, ya no se puede hundir play, y simular la temporada, ya no se puede, el jugador no te va a subir, ni nada por el estilo. Y siempre estar chequeando el C-Test and Reward, en este caso nosotros acumulamos, nosotros acumulamos unas cuantas, en este caso acumulamos 12 hits, las bases. Lo que no se va a ver, porque no puse el jugador mío creado, pero en este caso ustedes van a estar acumulando lo que se supone que ustedes acumulen para que ustedes terminen este programa. Ahora llegamos a lo que se llama el glitch, para tú tener esas 125 de poder de todo. Es sumamente importante hacer esto, porque si no, ustedes no van a poder lograr el 125 con su jugador, ¿ok? So, esto es un glitch del juego, no sé cuándo lo vayan a quitar, o cuándo vayan a dar una actualización para que esto no suceda. So, que nada, esto es a discreción de ustedes, pero de esta manera es que ustedes pueden hacer el glitch. So, nada, lo primero que tienen que hacer es, van a poner de primero su pitcher, aquí un encuadrado, ballplayer, van a buscar su ballplayer y van a ponerlo de lanzador y no lo puedes poner en posición. Si ustedes lo ponen en posición y le sale el glitch, bienaventurado, pero a mí no me ha salido. Van a poner su ballplayer DH, si no lo ponen DH, no va a subir de ciento y pico, bien exagerado. So, en este caso, van a presionar X y miren esto, ahora mismito él se está viendo ahí que tiene 46, 42, 45 y 41. Este jugador no tiene nada de atributo, cero, cero de atributo. So, sin embargo, si ustedes pueden ver, en este caso no lo van a ver, pero le voy a quitar la cámara mía. Miren cómo es los atributos que tiene como supuestamente pitcher. No tiene los atributos de pitcher, tiene los atributos de bateador y entonces aquí es que viene el glitch. Que estos atributos que se le están atribuyendo, valga la redundancia, como lanzador, se le atribuyen al jugador de DH y aquí es que viene que se duplica. ¿Y cómo tú vas a ver esto? No lo vas a poder ver como antes, no vas a poder ver absolutamente nada. Es que le vas a dar single y le vas a dar play versus CPU, play versus CPU y lo vas a poner como tú quieras, home, away, lo que sea. Y en este caso, en este caso, si ustedes ven en el roster o en el linux que va a aparecer aquí, el Joe Random que aparece aquí, tiene en este caso 125 y él no tiene ningún equipment. No tiene ningún equipment, tiene 120 de HPR 9, 70, 60, 60, pero no lo van a poner de lanzador. Ustedes escogen el lanzador que ustedes quieren cuando ustedes vayan a jugar online, escogen el lanzador que ustedes quieren. Y miren, en este caso Joe Random, en este caso lo tengo séptimo bate, vamos a ponerlo primero para verlo rápido. So, miren esto. Allá se veían los atributos de bateo, pero en el line-up aquí se ven los atributos de lanzador. So, esto es un error del juego, es un error completamente del juego. Y aquí es que ustedes van a poder ver los atributos del jugador. En este caso pueden poner un direct star si ustedes escogieron home team, van a unir manager, sustitución. Y en este caso mira los números del jugador. 106 de contacto, 60 de poder y 60 de poder en los dos lados. Pero, 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 aquí es que viene el truco. Aquí es que viene el truco de en la parte de afuera. Tiene 106 de contacto, 60 y 60, un tipo que es prácticamente nuevo. El tipo E no tiene nada, tiene 30 puntos de atributos que se le atribuyen cuando tú creas el juego. So, si este tipo tuviese 30 puntos, ¿cuánto se supone que tuviese de poder? 30 de poder, 30 de poder para ambos y tuviese en este caso menos 30, menos 60 de, menos 30 de contacto. So, que serían como algunos 76 de contacto o algunos 70. Pero como lo cogimos contacto, le sube un poquitito más. En este caso, como se le están atribuyendo los atributos de starting pitcher y del jugador como DH, pues en este caso por eso que ustedes están viendo 60. Van a ver la diferencia ahora cuando nosotros le pongamos equipment. Ahora le vamos a poner equipment y ustedes van a ver el super mega boost que se le da a este jugador. Porque obviamente se le atribuyen doble, pero, 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 si ustedes le ponen un equipment a este jugador y no hacen esto, no les va a aparecer nuevamente el, 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 el double boost. Porque no es como antes que tú lo activabas y no, ahora no. Tienen que hacer esto para ustedes poder ver los atributos. Entonces, en este caso le vamos a poner el power 3, porque yo tengo el power 3, voy a ponerle el power 1. Yo no, si me, si me sigue en Instagram o en Facebook, va a aparecer una foto de los atributos, de los, de los equipment que yo le voy a estar poniendo a mi jugador creado. O en este caso, próximamente, porque estamos empezando todavía el MLB de show, cuando se está haciendo este video. Que no tengo todo, no tengo tantos estos para ponerle todos los atributos que yo realmente quiero. Entonces, vamos a ponerle contacto 4, vamos a ponerle también poder 2, por ponerle algo. Y en este caso, vamos a ponerle los equipments, que es muy importante. Vamos a ponerle los equipments, ponganle lo que ustedes quieran, o si ustedes tienen lo mejor de lo mejor, ponganle lo mejor de lo mejor. Pero ustedes, yo lo que quiero es que ustedes vean como esto se le duplica a el jugador. Entonces, vamos a ponerle lo que sea que aparezca aquí, para que ustedes vean como se duplica. Nada, el punto es que le vas a poner todos los equipments que ustedes quieran. Y cuando ustedes le pongan todos los equipments que ustedes quieran, tienen que por obligación entrar al Manage Squad y la Joe Random, sacarlo del roster y volverla a poner. Porque si no, no se activa ninguno, ninguno de los, de los atributos que se supone que ustedes le pongan. Bueno, eso una vez ya ustedes lo saquen y lo vuelvan a poner, se supone que se le atribuya los atributos, valga la redundancia, de los equipments que le pusiste. Así que vamos a volver a ver su CPU, para que ustedes puedan ver los números, como le dan una super mega boost. Bueno, nos encontramos nuevamente versus CPU y ustedes. Bueno, nos encontramos en el play versus CPU, para que ustedes vean el super mega boost que se le da a este jugador cuando ustedes le ponen equipments. Ahorita ustedes lo vieron sin ningún equipments, sin ningún perk, sin ningún nada. Ahora ustedes van a ver el poderío que tiene este tipo cuando, mira, es más, mira, no tengo que ningún dil cuadrado, ni triángulo, ni absolutamente nada. Miren el boost que se le da, miren el boost que se le dio a este jugador. 125, 125 de contacto, 125 de contacto de ambas manos, de poder tiene 112, pero acuérdense que este jugador no tiene absolutamente nada. No tiene, no, no, no tiene, ahora mismo él es 65 overall en Road to the Show. Si ustedes lo siguen subiendo, él va a seguir subiendo de overall. En este caso le voy a poner ahora, él, mi jugador, para que ustedes vean los números de 125 de todo, porque ya mi jugador ya es diamante, allá arriba con 40 y pico de, 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 de atributos ya jugado en Road to the Show. Ya lo tienen todo, así que le voy a poner mi jugador creado. Y así luce mi jugador creado con todos los atributos al 50. Y esta es lo más nástica que ustedes van a ver y ustedes también lo podrán tener. Así que mi jugador creado con los atributos al 50, ya yo logra indié 125 de contacto, 125 de poder, 120 de visión, 103 de disciplina, 114 de clutch, 99 de speed. Pero recuerda que tu jugador puede ser mucho mejor que esto si tú le sigues poniendo los equipment diamante que ustedes necesitan. Así que nada, si este video te ayudó, por favor, por favor, suscríbete aquí a YouTube para seguir aumentando la comunidad latina y que nosotros podamos seguir compitiendo con las personas que hablan anglosajón, con las personas que hablan en inglés, que nosotros podamos seguir compitiendo como comunidad latina. Así que siempre chango charlatanes. Hacemos stream en Facebook, así que únete allá si no eres parte de las changuerías de Facebook para que me veas en live stream. Y si no eres parte de aquí, dale a la campanita, dale a suscríbete, siempre chango charlatanes. Peace.